bueno tuve que cortar porque este mi domadora me anda buscando no le había avisado que que andaba por acá por acá adelante otro cerro y una bajadita según esto estoy en la calle república de cuba por la secundaria 34 lauro aguirre whisky lucan me marca que es whisky lucan esto parque la hormiga vamos a ver la colonia emiliano zapata venía magdalena es naucalpan para los que andaban preguntando este también me conecte para ver el mapa porque no sé ni dónde andaban pero pues las casitas aquí pero pero también aunque se vean así estas casitas la neta es de que si hay varo y hay prioridades es pinche bajadita para allá abajo hay un bosque allá abajo este la vez pasada vine y se los juro se los juro así de meme vi así en un segundo piso una casa de lámina una pinche pantallota que tenían ahí que se los juro que con lo que valía la pantalla yo creo que hubieran puesto los al al cuartito pero no sé esta entrada está chistosa como a media calle este por allá abajo no hay paso si alguien reconoce por dónde ando pues nada más díganme qué colonia es porque la verdad es que no no conozco bien las colonias perro ahorita por lo que sé es de que tengo que salir a la avenida de los donaldos colores un bochito viejo también es muy común ver este tipo de de lugar no sé que sea aquí pero estoy seguro de que allá abajo sale la pinche llorona esto de aquí al lado no sé que sea pero así como dicen no hay un alma en la calle fíjate que delincuentes y que asalten mucho afortunadamente nunca me ha tocado este pues obviamente pues a lo que vengo no a dejar gente y ahora le vámonos si veo gente en la calle este luego ve gente tomando la verdad es que me he dicho es si ves gente tomando en la calle huye de ahí porque es gente que le vale madres porque pues la policía no les hace nada o sea les vale gorro la policía no ya saben que la policía no se mete con ellos entonces si ves gente así en la calle no te absuye de ahí porque pues seguro la policía no les hace nada pero si afortunadamente nunca me ha pasado nada este he visto así un montón de borrachos gente drogándose o sea sé muy bien bueno se ve luego donde hay puntos de venta de droga y todo eso si me entienden pero bueno obviamente esos lugares si no me voy a meter y tampoco me voy a poner a transmitir y digo ay wey aquí venden droga capaz que buscan mi perfil y madres que andas de chismoso ahí este no es que bueno eso es lo bonito de este lado que tienen una vista la verdad es que se ve muy padre y de día a veces se ve aunque las zonas luego estén medio feas pero tienen vistas muy muy bonitas creo que aquí ya voy a bajar y ahorita tengo no sé si alcancen a ver al fondo esa avenida donde bueno aquí no se ve en el celular pero tengo que salir a esa avenida ahorita este sitio las torres hubo que esa avenida las torres todas las avenidas que tengan estas torres van a venir a las torres eso me he dado cuenta ese cerro de aquel lado me parece que son es la zona de los cuartos de Naucalpan y por lo que sé allá al fondo para allá hay una zona que se llama el vertedero la verdad es que no conozco muy bien alguna vez fui por ahí es como un hoyo enorme sin casco muchas veces Brian y Kimberly una ocasión fui por ahí y se rodea algo herido de noche no hay día de día pero justamente parece eso como un vertedero pues bueno pues ya les enseñé un poquito de esto se va a tratar algunos días ya cuando vaya de regreso a casa de donde me dejen si veo que hay algo chido pues les comparto algo de lo que de lo que veo a diario así es como recorro la ciudad la ciudad de la esperanza y no, no es esperanza es una tipo acción esperanza una mala madre uy quien sabe que hay por allá atrás ahí va el Brian y la Kimberly pues sí espero que me digan así qué lugar digan ay güey yo quisiera ver de noche tal lugar este no me voy a meter en un pinche panteón la verdad es que no estoy loco le tengo mucho miedo o sea que les tengo más miedo a los muertos que a los vivos tengo más miedo que me salga la llorona o el nahual o algo por el estilo que me salga un ratero como sea un ratero si me sale pues lo atropello pero a la llorona ya bajé ahorita tengo que subir ese cerro para poder salir a la avenida así es casitas eso es una casita está bien solo bien tranquilo diría yo vénganse caminando por aquí no hay bronca esto es un río un canal no sé qué sea un río río frío río chico no sé cómo se llama ese río pero está bien cañón en mi experiencia podría decirles está bien tranquilo no pasa nada obviamente pues porque vengo en el carro vengo ahorita tengo que tener la ventana abierta pero siempre vengo con el vidrio arriba y si veo algo pues obviamente no no me voy a parar o sea me voy a ir en chinga pero si caminando la verdad es que no andaría yo por aquí CFESE Chimalpa no sé qué sea eso pero ahí dice para que alguien sepa dónde anda ese cerro es donde estaba yo hace rato de allá vengo bajando ahora estoy del otro lado se ve padre la verdad a ver mañana pues dónde me dejan les comparto algo así que pues para que estén pendientes ¿no? ya que no tienen nada que hacer ustedes que pueden no salgan de su casa mejor vean mis videos no pienso ser youtuber pero porque primero primero estaba yo en facebook ¿no? pero sí les voy a compartir algo de lo que de lo que se ve aquí ¿vale? entonces espero a ver qué me recomiendan y si en una de esas ando por donde me recomendaron pues ya les comparto algo ya ahorita voy a salir a la a la autopista se llama autopista Luis Donaz no Boulevard Luis Donaz de Colosio ya ya salí cerrito es el donde andaba es lo único que no me gusta de aquí que tiene unas mendias bajadas se forza bien cañón mi coche pero bueno Montserrat ya te vi que andas ahí de metiche voy a darme una vuelta por el rosario con mis ventanitas cerradas y les voy a compartir cómo es el rosario pero bueno pues ya los dejo porque ya aquí sí hasta cañón trae el celular ahí en la mano ¿vale? entonces pues ahí los leo